Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Syndicate. Estamos al lado de la misión, la última vez estábamos bastante lejos. Y bueno, aquí estamos. Un momento, que veo una cosa en el ordenador. Vamos a ver qué quiero. Espero que no haya un bug como el pasado vídeo. No, yo no he sido, soy inocente. Disculpe. Tú, tú eres la que... Te juro que no nos conocemos. ¿Esto es un ring de combate? Exactamente, señor. Y señora. Me llamo Robert Topic. El mejor corredor de apuestas de la ciudad, a vuestra disposición. Bueno, el segundo mejor, pero mi madre dice que Donald es un patán. En fin, puedo mostraros una gran variedad de actividades, desde boxeo hasta carreras de carruajes. Creo que podemos estar un rato aquí. Muy bien. O sea que me van a enseñar a boxear. Perfecto. Esto sí que me recuerdo más al club de la lucha. Vamos, ¿verdad? Yo lo reviento. Vamos a ver. Que tampoco he dado. Venga. Madre mía. Qué bobasos. Vamos. Tiene la pinta de inglesa, Robert. Y tiene un tatuaje. Es una mancha de nacimiento. Un tatuaje. Es una águila, creo. Nadie más ha entrado, ¿en serio? Qué rápido. Venga, va. Salir del club de la lucha. Está claro. Vamos allá. Esas veces que rompe brazos y todo, me duele mucho. También tiene una cruz en el brazo. Es un tatuaje de una cruz. Parecida a la de los templarios. Vamos allá. Madre mía. ¿Cómo es eso? y eso es lo mejor que puedes hacer me hagan un poco me hagan un poco bien Son fáciles, dentro de lo que cabe claro. Bueno, ahora sí que salgo, venga. ¿Eres consciente de que si te vas, me veo obligado a quedarme aquí mirando a media docena de tarutos... Tercera ronda. Muy bien. ¿Te mueres de aburrimiento? ¿Te amanece una pelea libre? Bueno, creo que me voy a ir. Tengo, bueno, puntos de habilidad, ¿no?, parece ser. Bueno, venga, va. Nabilidades. Voy a comparar todas las de uno. Vamos a ver... Perdón. Nivel 3, ahí, ahí. Bien. A ver, ¿qué es esto? Carroñero, defensa, vista de águila, primer golpe, sigilo, intimidación, cerrojero, confrataque, inmedicible, salud, y ya. Y aquí conductor, pistolero, liderazgo. Liderazgo me vendría bien. Aunque ya la tengo. Bueno. Mejoras de banda. Perdón. ¿Qué es esto? Conductor, no. Observador. Observador. Bueno. A ver. Este vendría bien, pero no puedo pagarlo, creo. Me falta dinero. 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 Bueno. Ya lo hago comprar. En otro momento. Vámonos. 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 A ver, ¿dónde voy, va? Eh. ¿Esto qué es? Liberación. Vámonos. Vamos a liberar niños, va. Esto. Un cuartel. Templarios. Liberación. Eh. Caza recompensas. Y... Templarios. Primero los niños, primero los niños sin mojones, al estilo Titanic, que estaría cerca de hacerse, por cierto, vamos a ver, tendría que subir a notar allá, pero no sé dónde estamos. Así que liberar a los niños y a ver si consigo buscar, o sea, encontrar un atalaya. ¿Están arriba? No sé cómo se entra ahí. O por arriba, sí. ¿No? Bueno, no, no parece. A ver, por aquí. Ejalo. Está muy bien, ¿quién era aquí? Bueno, de igual. No se puede entrar por ahí. Si salto, no llego, ¿no? No sé. No, no, parece que quiera saltar. ¿Aquí? Aquí, sí, aquí quiere saltar. No pasa nada. Hola. siguiente todo eso es como si no tuvieran visto ¿No lo he dejado ahí? ¿No lo he dejado ahí? ¿Sí? Vale. Ah, que nivel 6. Vale, no tengo más vida. O sea, no tengo medicinas, tío. Venga, yo no le bajo la vida. Si es que no le bajo la vida, nada. Nada, estaba claro. Si es que es normal. Yo soy nivel 3. Yo soy nivel 6. Y yo no le bajo la vida. Vamos a ver cómo lo hago. Supongo que si les tiro una granada deja de humo y voy liberando y me olvido de matarlos. Ya vale. Digo yo. Ajá. Tengo que montarme el tren para comprar y todo eso, ¿sabes? Que tilda, ¿no? Muy bien. Otro bubo. Guapo ahí. No. No, no. No, no, no. ¡Voy a disparar! ¿Qué haces? ¡Voy a disparar! No tengo granada de humo ¡Madre mía! Me había que hacer la vida Lo sabía Lo sabía otra vez Y encima no tengo granada de humo ni balas ni nada Vamos a ver ¿Como lo hago? Hacemos que no tengo ninguna tienda ¿no? Ni aliados ni nada Voy a subir Y ya está No tengo nada ¿Por qué se gasta? No sé por qué se gasta No sé por qué se gasta No se scariest No sé por qué se gasta pox A ver ¿só? ALLOA ¿LOAIS te integrated? Vale, tengo otros arriba. No, van a venir, van a venir, van a venir. Corre, 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 corre. Que me matan. Que me matan. Me parece que te voy a tener que cambiar de misiones. A ver. 3 de 12. Uff. Parece ser que vida no recupero ahora. Corre. No. Me voy a ir a otro sitio. Madre mía, ya llevo 16 tonamente gastado. 16.000. No puedo poner aquí, no. No, nada. Quiero poner el mapa para ver donde voy. Exacto. Nitroglicerina. Si me equivoco es como... Creo que se le ponía algo tipo así a la dinamita, ¿puede ser? No. Me equivoco seguro, pero bueno. A ver, ponte más va. Esto, nivel 6. Nivel 5. 6, 6 y 5. Y yo tengo que buscar algo. Tengo que buscar una tienda. ¿A ninguna o qué? Necesito. Bueno, ahora si está asustada, parece que termina antes. A ver. Vale, tengo 4 balas, un cuchillo y varios cuchillos de localización, ¿no? Sí. Y una bomba de humo, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. Vale. No libera a ninguno, ¿no? No. Muy bien. Vamos a ver. A ver cómo pasa. Ah, ahí. Vale, me quedan dos grupos. Uno está... Están todos abajo, ¿no? Y matar a ese tío. Está aquí uno y... Ahí medio otro. Sí, sí. Sí, sí. No sé quién es, pero sí Vale, este tío está en el mismo piso, ¿no? Ah, no, está en un piso más arriba que los niños Vale Me paso para allá Vale Como que están aquí Ahí, ahí, ahí Ahora están abajo, ¿no? Sí Vente, seguidme, seguidme Los niños están en este piso ¿Alguna forma de entrar? No aparece, ¿no? Que eso no es necesito entrar por una ventana para liberarlo, va Vale, aquí abajo hay una Que me imagino que no tendrá nada que ver con el piso ¿Qué es eso? Bueno, me tiro De alta liberador Bien Ahí está Cinturón de ladrón Bien, bien Ya tengo una parte para mí ¿Qué es la cosa? ¿Por qué no me salen las atalayas? Ah, vale, ahora me salen perfecto Que los había quitado Soy muy listo Vale Aquí tengo una hecha Una hecha Una hecha, mejor hecha A ver Puedo ir a esta A ver Es no A ver No quiero A ver A ver 3 7 9 9 10 10 11 13 15 15 A ver si encuentro alguna tienda así de repente, ¿sabéis? Así es como el que no quiere la cosa y me compro de todo. Os voy a pasear en estos minutos por Londres. Aquí hay una tienda. Vamos. ¡Hala, hala! Vale, ahí está. Rellenar todo. ¡Vámonos! Bueno, le voy a despedir el capítulo yendo hacia allí. Nos vemos en el siguiente gameplay de Assassin's Creed u otro. Y espero que os esté gustando la serie. Nos vemos. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.